Hay quienes los han escuchado mencionadas que incluso hay quienes utilizan el término el suanfón, 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 ¿lo han escuchado? ¿Alguno expresa? No lo han escuchado, bro, bueno, eh, es como una onomatopeya del sonido que realizan los automóviles de Fórmula 1 al desplazarse velozmente es cómodo cuando escogen lo que se escucha cuando observamos esta es la carrera de los The Office Man visto el músico y los un rumbo de Fórmula 1 al desplazarse veloz uno es like jajaja jajaja no lo has escuchado, el ruido, pulgo de Fórmula 1 Es como una onomatopeya Del sonido Que realizan los automóviles de Formula 1 Al desplazarse, al desplazarse, velozmente Es como cuando ocurre lo que se escucha Cuando observamos la carrera de los antes mencionados bolivos Estos pasan a una gran velocidad Incluso, este, lo, 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 lo hago con el autopista Y la motocicleta, eh, hasta sin entrada También logran con, este, este, con el techo subida Cuando pasan y hacen Swamp Y, tan claro pasa Y tú mezclas eso y yo sé El Swamp Esos fueron las inversiones de la jerga juvenil De la jerga, de la jerga mundana, muchachos, muchachos Poco a poco, le va a gustar este, 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 este A muy poco, a muy poco le va a gustar el video pero este es el video de el origen del Swampon El Swampon es familia, ya saben, del Fiat Ah, el FUNSEN ¿A quién fue el que meto el FUNSEN? El Swampon ¿Alguien fue el más cobrero? El Swampon es familia, ya saben, del Fiat Ah, el FUNSEN ¿A quién fue el que meto el FUNSEN? El Swampon El Swampon es familia, ya saben, del Fiat ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!